Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva historia, aquí en, Retro Gaming. El día de hoy, vamos a conocer el origen del personaje principal de la famosa franquicia, de videojuegos, The Vimey Cry. Su nombre es, Dante. La historia de este personaje, no se ha quedado nada más en los videojuegos, sino que, también tenemos una serie de manga, y una serie de anime, que narran algunos sucesos que, ocurrieron en su vida. Sin más que agregar, comencemos. Hace miles de años, ocurrió una guerra entre los humanos y el infierno. Este, estaba, liderado por un demonio muy poderoso, de nombre, Mundus. Él tenía control total del, infierno. No se sabe que provocó esta batalla. Lo único que se sabe es que los humanos, iban perdiendo, y la tierra estaba a punto de caer. Sin embargo, existía un demonio, que, valoraba la vida de los humanos, su nombre era, Sparda. Este se rebelaría en contra de, todo el infierno. Antes de enfrentar a su raza, logra convencer a unos cuantos de unirse a, su causa. Tras una intensa batalla, Mundus y su ejército, son derrotados. Para evitar un, posible regreso de este demonio, Sparda, sella la puerta del infierno, mediante una, espada, de nombre, Yamato. Después de esta hazaña, se retira para tener una vida como, cualquier humano, pero al mismo tiempo, proteger dicha espada. Tiempo después, se casaría, con una bella mujer, de nombre, Eva. Con quien tendría unos gemelos, llamados, Dante y, Berlín. Durante un tiempo, vivirían en paz y en armonía, inclusive en una ocasión, Eva les, regalaría unos amuletos mágicos, que les servirían como protección. Pero dicha paz, duraría poco, puesto que Mundus, había enviado a dos demonios, para que encontraran la, espada, y abrir las puertas del infierno, una vez más. Cuando los demonios encuentran a, esta familia, se entrascan en una intensa batalla. En el proceso, Eva muere, en frente de, sus hijos. Sparda por su parte, desaparece tiempo después, no se sabe que fue lo que le, pasó, solo se sabe que jamás, se volvió a saber nada de, él. Estos sucesos marcarían la, vida de los gemelos, quienes tomarían caminos distintos. Por un lado, Dante, dedicaría, gran parte de su tiempo en cazar a los demonios, que le quitaron a su familia. Por otra, parte, Berlín, buscaría obtener, cada vez más poder, esto para que nunca lo vuelvan a, dañar. Debido a su excelente nivel en combate, su fuerza y gran habilidad con las armas, Dante se, volvería presumido y arrogante. Estos atributos, le darían la confianza suficiente, para, abrir su propio negocio de cazador de demonios, en donde cobraba una módica cantidad por, eliminar a monstruos, y otros seres espectrales. A pesar de los bajos costos en su negocio, no tenía el éxito esperado, así que Dante se dedicaría a vivir despreocupado, escuchando, música, comiendo pizza y platicando con bellas mujeres, en pocas palabras teniendo la vida, de cualquier rockstar. Pero un buen día, le llegaría uno de los trabajos más importantes, que tendría, el cual consistía en localizar a una pequeña niña que había desaparecido, misteriosamente. Dicha niña, desapareció después de, que su muñeca fuera poseída por un, demonio, que le ofrecía llenarla de juguetes y dulces, a cambio de su pureza. Después de, investigar, logró dar con el paradero de la niña. Ya en ese lugar, el demonio y él, se, hacen de palabras. En la discusión, el demonio le pregunta, a Dante, que si vende su, amuleto. Dante se pregunta, ¿por qué estará interesado en mi amuleto, si nada más es un, recuerdo de mi madre? Tras pensarlo, Dante le contesta, que no lo vende puesto que tiene, valor sentimental. Acto seguido, mata al demonio y rescata a la niña. Tiempo después, en un día como cualquier otro, llega al negocio, un misterioso hombre. Llamado, Arkham. Este estaba buscando a nuestro protagonista, para entregarle una, invitación de parte de Berlín, especialmente dirigida para Dante. Esta invitación venía, acompañada de un grupo de demonios, dispuestos a matarlo. Pero nuestro héroe fácilmente se, encargaría de ellos. Mientras ocurría esto, un temblor se empezó a sentir por toda la, ciudad. Tras acabar con el último demonio, Dante se percata de que una torre comienza a, elevarse súbitamente, en las calles principales de la ciudad. Acto que considera, como una, provocación de parte de su gemelo. Dante sin dudarlo, toma sus armas y se marcha hacia el, interior de la torre, para investigar que sucede y de paso darle una lección a Berlín. En, el trayecto conoció a una chica que conducía una moto. Esto llamaría la atención de Dante, así que aprovecha para coquetearle. Pero ella le respondió con una lluvia de balas. Con, mucha facilidad logra esquivar a la chica. Eventualmente, Dante seguiría su camino. Tras, enfrentar una decena de criaturas y demonios, encontró una puerta muy extraña. Pero esta, se encontraba cerrada. Cuando Dante estaba intentando abrirla, se le acercó un extraño, payaso, para decirle, cómo funcionaba el mecanismo de abrir la puerta. A Dante le desespera, la forma de hablar y de comportarse de este payaso, así que le comienza a disparar a los, pies para que se fuera, dándole después las gracias por el consejo. Tras salir de un, montón de trampas y tener más peleas, por fin llega a la cima de la torre. Dante se sorprende un poco, debido a que se topa con su hermano, asimismo confirmando que, Berlín, después de todo, si estaba involucrado en todo esto. Ambos se hacen de palabras y, se enfrentan en un duelo mano a mano, cada uno con habilidades especiales. Es aquí donde, presenciamos una de las batallas más épicas de los videojuegos, entre Dante, y Berlín. Aunque los dos, dejaron todo en el campo de batalla, Berlín resulta ser el vencedor. En, ese momento, Berlín aprovecha que su hermano está fuera de combate, para robarle su, medallón. Tras recuperar el conocimiento, Dante se hace una pregunta. ¿Para qué quería los, amuletos? Resulta que estos medallones, son la llave para abrir las puertas al infierno, lugar donde se encuentra el ejército de Mundus. Además donde Sparda, selló su gran poder. Una vez abiertas, el poder absoluto estaría a disposición de Berlín, con el cual dominaría, el mundo de los humanos. Esto obviamente, no le importa a nuestro héroe. Lo único que le, interesa es que su hermano, lo ha vencido, y quiere enfrentarlo nuevamente. Esto hace, enojar tanto a Dante, que hace despertar los poderes demoníacos que hasta ese momento se, encontraban dormidos. Cuando nuevamente se topan de frente, Berlín luce muy contento, por, haber despertado la forma demoníaca de su hermano. Berlín está dispuesto a volver a pelear, con él. Pero antes de que esto suceda, su acompañante, Arkham, lo hace cambiar de opinión, y ambos escapan. Dante completa su transformación en demonio, pero su nueva apariencia, requiere de un cuerpo más fuerte. Así que no lo resiste, y cae desmayado. Al despertar, Dante se da cuenta de que su nueva transformación puede igualar el poder de su hermano, así que decide seguirlos por mar abierto. Al llegar a tierra firme, se topa otra vez con la mujer de la moto, como ésta no le quiere decir su nombre. Dante le pone de apodo, Lady. Después de esto, entra a una habitación, donde se encuentra con el cuerpo de Arkham. Nuestro protagonista intuye que Berlín lo traicionó, y que por esa razón lo asesinó. En ese momento aparece Lady, a quien por alguna razón, se le nota muy enojada al ver la escena del crimen. Sin pensarlo, Lady empieza a atacar a Dante. Durante el enfrentamiento, Lady le cuenta a nuestro héroe, que Arkham es en realidad su padre. Resulta que Arkham, el pasado, sacrificó a su madre para obtener poderes demoníacos. Desde entonces, Merry, como en realidad se llama, ha entrenado mucho para poder vengarse. Esta historia le importa muy poco a Dante, quien le dice que a él solo quiere acabar la pelea con su hermano. Cuando nuestro héroe abandona la habitación, Arkham despierta y actúa como si, nada hubiera pasado. Al ver esto Lady intenta matarlo por todo lo que ha hecho. Pero, antes de que eso ocurra, Arkham, le dice que fue manipulado por Berlín, y que los años de, sufrimiento hacia su familia fueron causados por el gemelo de Dante. Acto seguido, Lady, se enoja y le jura venganza a los dos. Mientras tanto, Dante por fin encuentra a su, hermano, a quien se le ve molesto, debido a que el ritual para abrir las puertas del, infierno, no funcionó. No se sabe a ciencia cierta, que fue lo que falló. Así que lo veta, nuevamente a otra espectacular batalla. Ambos usan sus poderes hasta el límite, todo, parece estar en igualdad de condiciones. Mientras, esta pelea ocurría, Lady llegaría a ese lugar, y sin pensarlo, se une a la, batalla. Aunque Dante y Berlín tenían, fuerza y agilidad superiores, Lady lograría, conectar varios golpes, y los hermanos terminarían heridos. Pero antes de que la pelea, continúe, aparece de nueva cuenta el payaso, para agradecerles todo lo que han hecho por, él, ya que ellos, han sido muy útiles para cumplir con su objetivo. En un movimiento, sorpresivo, este ataca a los hermanos, y a Lady, al mismo tiempo revelando su verdadera, identidad, este payaso era en realidad, Arkham. Él, les confiesa que los tres, han sido, manipulados todo este tiempo, para completar el ritual, además les dice, que lo único que, faltaba para abrir las puertas del infierno, era la sangre de una mortal, debilitados por, pelear tanto, entre ellos. Los hermanos no pueden hacer, nada para detenerlo, así que, Arkham completa el ritual con la sangre de Lady, y se marcha. En ese momento, Dante se da, cuenta de la gravedad de la situación, además le dice a Lady, que esto, es un asunto, familiar, así la convence de que ella, no es rival para los demonios, así que, le entrega, todas sus armas a Dante, y se va. Ya dentro del infierno, se encuentran con Arkham, quien, rápidamente, se transforma en una extraña masa gigante, así que Dante ataca sin dudarlo, pero esta, resulta ser bastante fuerte, y logra debilitar a nuestro héroe, a punto de darle, el golpe final, llega a Vergil para salvar a su hermano. Es así como después de mucho, tiempo, estos hermanos luchan lado a lado, esta poderosa pareja logra derrotar a Arkham, después lo destierran del infierno, dejando atrás los medallones y la espada de espalda. Ya, en la tierra Arkham intenta convencer a Lady de que, él no ha hecho nada malo, y que el, sacrificio de su madre, era necesario para que él alcanzara la grandeza. Esto hace enojar, tanto a Lady, que sin tentarse el corazón, lo asesina. Aún, en el infierno, Dante y Vergil pelean por ver, quien se queda con el poder absoluto de, espalda, Vergil logra tomar la espada, sin embargo Dante no es el mismo de antes, además, ha entendido lo que está en juego, y el objetivo de Vergil no está para nada bien. Así que, está en sus manos detener a su hermano, para impedir una masacre. La batalla comienza, pero esta vez, no solo representa una pelea de hermanos, sino que además está en juego, la, supervivencia humana. Sabiendo esto, los dos utilizan hasta el último de sus recursos, para poder ganar. Esta vez Dante resulta ser el vencedor por primera vez. Por su parte, Vergil, muy débil, y a punto de morir, le dice a Dante que desea pasar sus últimos momentos, en ese lugar, en donde nació su padre. Nuestro héroe, quiere llevarlo de regreso a la, tierra, pero Vergil es necio, y se deja caer de un acantilado. De vuelta a la tierra, Dante le cuenta todo lo que ocurrió a Lady, esta se da cuenta de que a nuestro héroe, le, duele mucho la pérdida de su hermano, después observa que Dante, derrama una lágrima. Este, momento, se le hace muy curioso a Lady, debido a que los demonios, no pueden llorar. Así, que convence a Dante, de que a su negocio, le ponga el nombre de, Devil Maytrai. Tiempo, después, nuestro héroe reconstruye su negocio, al mismo tiempo, se alía con Lady, para, cazar a los demonios, que aún se encuentran sueltos. Por último, decide reclamar la espada, de su padre, para usarla en caso de que Mundus, salga del infierno. Antes de finalizar, quisiera recordarles, que si quieren conocer el origen de algún otro, personaje de videojuego, me lo puedes hacer saber, en la parte de los comentarios. Si te, gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de activar, las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te dejo mis, redes sociales en la parte de la descripción. Por mi, parte eso es todo, muchas gracias. Bye. Chau.